Con relación a este tema, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lamentó y pidió respeto por la muerte del expresidente Carlos Andrés Pérez. Ayer, por cierto, me informaron, y esto no debe, por supuesto, alegrar a nadie, ¿no? Nosotros recibimos con pesar la muerte de cualquier ser humano, de cualquier venezolano. Por eso pido mucho respeto. Para el ser humano, para la persona humana, y la noticia de que falleció en Miami, donde residía, el expresidente Carlos Andrés Pérez. Bueno, que en paz descanse, que en paz descanse. Pero que con él, descanse en paz. Descanse en paz y se vaya para siempre de aquí, de nuestros espacios. La forma que él encarnó de hacer política. Esa forma de hacer política, atropellando los derechos de los pueblos y entregando la dignidad de los pueblos al imperio yanqui. Y que en paz descanse, pues, Carlos Andrés Pérez.